Te preguntaba acerca de la paternidad. Te tocó vivir momentos alegres, el momento más duro que puede vivir un papá. Después aparecen hijos de tus parejas. Tú que realmente dices, no he estado presente, tengo una deuda, pero resulta que la vida te pone a los hijos, te pone a la persona. ¿Y cómo ha sido esto, ser papá de hijos que no han sido de relaciones tuyas con tu pareja? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Creo, Martín, que en esto hay una sola palabra que vale ponerla sobre la mesa, que es generosidad, y es recíproca, es mutua. Porque tú tampoco, un niño chico se da cuenta que tú no eres el papá de verdad. Hay otro papá de verdad, y que tú estás, llegaste desde el banco, entraste a la cancha con el partido iniciado. En este caso, estos dos niños, que ya son hombres, se llaman Ervin y Fernando. ¿A qué edad conociste a cada uno, por ejemplo? Desde muy chico, los conocí a los tres y a los cinco años, o sea, chico. O sea, tenés que hacer una pega ahí. Exacto, entonces tiene que haber generosidad de ellos para aceptarte, y generosidad tuya para poder seducirlo. O sea, yo creo que ahí está la clave, y en eso por lo menos pienso que no he fallado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!